¡Tengan mucho cuidado compadre! ¡Cuando salga medianoche! Arriba de un cerro mataron a un hombre De esos que en la noche se salen a mía Arriba de un cerro mataron a un hombre De esos que en la noche se salen a mía ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar que por una miada se lo iban a echar? Pero ya muy tarde a las 10 de la noche Se oyeron respiros y un cuerpo cayó Salimos a ver qué cosa pasó Esos tres bandidos mataron al mío Salimos a ver qué cosa pasó Esos tres bandidos mataron al mío Pobre muchacho, lo mataron inocentemente Solo por salirse a echar Él nunca pensó que lo iban a matar Él solo pensaba en salir a mía Nunca pensó que lo iban a matar Él solo pensaba en salir a mía La muerte encontró La muerte encontró Esos tres bandidos ni me arlo dejó La muerte encontró La muerte encontró Esos tres bandidos ni me arlo dejó Esos tres chacales ya están en prisión Pagando su culpa por matar a un mío Esos tres chacales ya están en prisión Pagando su culpa por matar a un mío Ellos aseguran Es que lo mataron En defensa propia por los ibaniar Ellos aseguran Es que lo mataron En defensa propia por los ibaniar Día de la muerte encontró Esos tres chacales ya están en prisión En defensa propia por los ibaniar